El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa. El mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a ver aquí el gráfico mensual de Bitcoin. Sigue estando más o menos donde lo dejamos. Punto medio los 60.000. Bueno, pues no cambia el escenario. Estamos en una pauta correctiva y seguramente en noviembre, el mes que viene, ya empezaremos a subir fuertemente, si es que no lo estamos haciendo ya. Pero bueno, fijaos aquí. Inicio mínimo septiembre, inicio octubre, ¿vale? Entonces, realmente este es el... Estaríamos hablando de inicio de subida en octubre, con lo cual ya se puede comprar. ¿De qué va a depender? De la renta variable. La renta variable está bien, así que no hay problema, ¿vale? Fijaos aquí, además, como el RSI está sobrecomprado, el gráfico semanal, y ya se ha quitado la sobrecompra, con lo cual puede seguir subiendo, ¿vale? Podemos hacer esto. Pero lo que estamos esperando es esta subida, que llegue hasta los 100.000, aproximadamente. ¿Vale? Aproximadamente. Nos vamos al semanal. Aquí está el semanal, y en el gráfico semanal, pues estamos aproximadamente en la parte de arriba un control de 65.000, y en la parte de abajo, me quito niveles, un control en la zona de 52.000. Entonces, en este rango lateral, lo tenemos. Es más, lo tenemos incluso más fácil, porque arriba son 61.000, y abajo son 52.000, 52.700, ¿vale? Entonces, aquí, en gráfico semanal, estamos prontos con el MAC, con el RSI abajo, y con el MAC, dentro de poco debería de dar subida, ¿vale? Aquí nos dio subida, aquí nos dio caída, y dentro de poco debería de dar subida. O sea, que estamos haciendo más o menos lo que nosotros pensamos. ¿Qué significa? Pues que está haciendo el final de la corrección para subir. De hecho, somos partidarios de comprar ya. Si nos vamos al diario, bueno, en el semanal, fijaos como la media de las 200 semanas está muy abajo, está en los 36.000. O sea, que hasta aquí abajo todavía tendríamos margen de corrección, ¿vale? Fijaos como esta media fue el soporte, y en un momento dado llegará otra vez a ser el soporte, pero de momento está lejos. En el gráfico diario, pues decimos, compramos a la primera vela verde, y efectivamente, la primera vela verde fue el 9 de septiembre. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Estamos a 15 de septiembre, y fijaos lo bien que ha subido. Llegamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete velas verdes de subida, giro en el MAC. Pero sobre todo nos interesa el giro en el RSI. ¿Hasta cuándo? Bueno, de momento aquí tenemos una línea de resistencia, los 61.000, pues ahí está la zona de resistencia. Entonces, estamos comprados de Bitcoin, el gráfico semanal, el gráfico mensual no ha cambiado mucho, el gráfico diario, estamos comprados de Bitcoin mientras siga subiendo con velas verdes. No tiene más misterio. ¿Cuándo dejaríamos de comprar? Con la primera vela roja, ¿vale? Objetivo de Bitcoin, pues aquí lo tenéis, los 65.000 aproximadamente. Y por la parte de abajo, pues, que pierda esta línea de tendencia, que tenga una vela roja. Muy fácil y muy sencillito, ¿vale? Seguimos manteniendo nuestro modelo. RSI sobre vendido, compramos, compramos, compramos. RSI sobre comprado, vendemos. Ya está, ¿vale? Seguimos manteniendo ese modelo. Y seguimos manteniendo el modelo de que vamos a empezar a subir a partir de este mes o mes que viene. Más o menos, ya dijimos el 17 de compra, pero vamos. Septiembre y octubre son meses de compra para luego acabar vendiendo en marzo. Y ya está. Que ese es el modelo que se está imponiendo. Un abrazo y hasta siempre. Ventajas si te haces miembro del canal. Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros, además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos. Todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo.